Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanario Universidad y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde cada semana profundizamos en los principales temas de la portada del Semanario Universidad en esta edición. En esta semana usted puede leer en el Semanario, respaldo al Partido Unidad Sociedad Cristiana se desplomó, de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica para el Semanario Universidad. El apoyo al Partido Unidad Sociedad Cristiana cayó más del 9% tras la renuncia del doctor Rodolfo Hernández, mientras que el Movimiento Libertario y el Frente Amplio tienden a fortalecerse. Además, el Partido de Liberación Nacional crea red e instituciones públicas para obtener votos. PROGRE mandará otro año en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y el Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra fue una semana para recordar. Además, el Rey Lear sube a escena en Costa Rica. Y en esta ocasión nos acompañan don Jorge Arguedas, quien es el presidente de la Asociación de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones Antec, y don Rolando González, gerente de campaña del Partido de Liberación Nacional. Y vamos a hablar de uno de los titulares de la Semana de la Universidad, según el cual el Partido de Liberación Nacional está creando una red e instituciones públicas para obtener votos. Les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Es un gusto realmente poder plantear con ustedes este tema. Para entrar en materia, don Rolando, hay una serie de filminas que se han estado usando para promover la creación de unas redes e instituciones públicas de funcionarios públicos para generar una estructura para la atracción de votos a partir de funcionarios públicos. Una de las primeras filminas de ese documento plantea lo siguiente. Dice, objetivo general, llevar a la presidencia a Johnny Araya Monge y al PLN en el 2014 con el aporte efectivo de al menos 50 mil votos en las elecciones nacionales. Y después dice como objetivo secundario, apoyar y fortalecer a todos los miembros activos del sector público del PLN en la administración 2014-2018 y logro de objetivos institucionales o ministeriales. Nosotros consultamos acerca de ese tema en redes sociales y gran cantidad de personas decían que esto, si no lo es, se asemeja muchísimo a un intercambio de respaldo y votos por beneficios laborales e instituciones públicas. Si esto no es clientelismo político, ¿a qué otra cosa podría asemejarse? No lo es. Es tan simple como que el primer objetivo es ganar las elecciones y para eso se crea un partido político. En el caso nuestro, con 62 años de historia, es una obligación. Y en el segundo objetivo, lo que está mencionándose, palabras más, palabras menos, es lo correspondiente a una organización seria, responsable, permanente, que a sus integrantes les da recursos, capacitación, aglutinamiento, organización, para que consoliden su presencia política. Y obviamente, siendo un partido con un contenido ideológico e histórico, también hay un deber de fiscalización en las instituciones del Estado, para que sus funcionarios en calidad de jerarcas actúen en consonancia con lo que son los planteamientos ideológicos o programáticos, que en muchos casos hemos echado de menos. de menos. Entonces, me parece a mí que los dos objetivos, el segundo, este documento que trascegaron subrepticiamente, es una primera versión. Hay una versión que no traje porque me parece que la discusión no es de formas, es de fondo. Donde habla que eso tiene como finalidad consolidar las propuestas programáticas en cada institución. Decía Don Oscar Izquierdo, que es como el coordinador general de estas redes, al ser consultado al respecto, dijo, no entiendo eso, no sé por qué la pusieron, hablando de esa filmina. Aquí no se pretende ningún beneficio en particular, los beneficios son para el país. Don Oscar Izquierdo también entendió con claridad que esa filmina y esos objetivos se refieren, o por lo menos conducen a pensar en un intercambio de votos por favores en una institución. No lo creo, no le preguntaron eso. Le preguntaron por ese texto y ante él reaccionó. El responsable de ver los textos de la documentación de desarrollo de la campaña en materia organizacional es quien está en este programa. Por lo tanto, para empezar, Oscar Izquierdo está en un programa que se llama Organización Sectorial No Estatutaria y el programa de Redes Solidarias y Sector Público está dirigido por Hermida Verdugo, todo lo cual está en un orden escalonado. Pero aquí hay que mencionar que cuando hablamos de organización sectorial no estatutaria, creo que ya ha habido una disonancia también. Liberación Nacional tiene dos grandes conceptos no territoriales. Uno, estatutario, que es lo que está en el Estatuto y otro no estatutario, que está cobijado por el Código Electoral. Entonces, cuando se dice que eso es investigable o denunciable, lo que se muestra es un desconocimiento enorme del Código Electoral y de las capacidades que tienen los partidos de autorregulación. Don Jorge, ¿por qué a ustedes desde el sindicato Antec en el ICE les preocupó el enterarse de la existencia de estas redes, específicamente dentro de lo que es la institución en la que usted trabaja? Bueno, concordar primero que nada que es un asunto ideológico, ¿verdad? Es decir, no es una cosa nueva tampoco. Desde los años 70 en el ICE se manejaba por parte de Don Roger Echeverría, en ese momento jefe del área de cómputo muy incipiente, los padrones del Partido de Liberación Nacional. Después crearon la Organización para la Emergencia Nacional, que era enquistar en los grupos sindicales gente de Liberación Nacional también para detectar los focos. Y eso en la huelga del 76, en la huelga de Milico, entonces no es un tema ideológico, pero que en este caso, posteriormente a que Liberación Nacional cambia su situación ideológica por el concepto neoliberal, se convierte en una maquinaria electoral. Ya deja de ser el partido que forma sus cuadros dentro de la socialdemocracia y pasa a ser una maquinaria electoral. Esa maquinaria electoral la hacen en las instituciones públicas, con recursos públicos, con gente que está en altos mandos. Usted no ve gente de base aquí, excepto los que ya están en las partes más básicas de la pirámide, pero los que están dirigiendo, orquestando y dirigiendo la situación de estas redes, son gente que son asesores de presidencia ejecutiva, gente que tienen un poder en el sector público y un bagaje en el sector público, como Alejandro Soto, como David Barbosa, como la señora Verdugo. Es decir, y esa gente son las que convierten esto, es decir, si usted empieza a ver es una maquinaria electoral que 50 mil, perdón, más 3, más, entonces al final se convierte en 500 mil votos del sector público. Y que se refleja claramente que la cuestión no es ideológica, porque ya en las cuestiones de voto familiar y toda esta situación, ya le dicen que no importa si piensa o no piensa que Liberación no es una situación política, sino que es un número. En el próximo segmento vamos a profundizar sobre esta parte. En cuanto volvamos, no se muevan de allí unos pocos minutos y aquí los esperamos en Puntos de Vista. Gracias por continuar con nosotros en nuestro programa Puntos de Vista. En esta ocasión nos acompaña don Jorge Arguedas, presidente de la Asociación de Técnicos y Trabajadores de la Energía y Telecomunicaciones Antec del ICE, y don Rolando González, gerente de campaña del Partido Liberación Nacional. Y en esta ocasión estamos conversando acerca de la red que está creando Liberación Nacional en instituciones públicas para obtener votos. Don Rolando, cuando se habla de estas redes, de esto es lo que se habla cuando se dice, y se menciona el término, maquinaria electoral. Esta es la maquinaria electoral del PLN. Déjeme hacerle una pregunta. Don Jorge, ¿está en este programa como presidente de Antec o como candidato a diputado o como ambas cosas? ¿Como presidente de Antec? No es candidato a diputado. Es candidato a diputado. Es que, observe... Y usted también lo es. Sí, claro. Pero observe un detalle. Vea el cuestionamiento sobre la Organización de Liberación Nacional. Don Jorge tiene aquí un documento de Antec, usted lo está viendo, con el logotipo de la organización que tiene prohibición de participación política. Y lo que trae es la documentación de Liberación Nacional, movilizada en medios electrónicos de Antec, impresa en papel de Antec. Esto, técnicamente, es una violación de la ley electoral. Pero a mí me parece que es parte del ejercicio de la democracia. Un dirigente sindical de la historia de Jorge ejerce una fiscalización. Pero, hay que tener cuidado de que esa fiscalización no se convierte en una descalificación de principio. Liberación Nacional ha creado los más importantes modelos organizacionales en este país. En materia territorial, en materia sectorial. Y ahora que oía el relato de lo que se pudo usar en algún momento de la vida política de este país, también podríamos hablar de las células de los sindicatos comunistas. Y las células estaban entrañablemente metidas en las instituciones del Estado. Y así se fraguaron algunas organizaciones de este país. ¿Eso es malo por definición? No lo es. Malo sería si aquí hay una demostración que le toca al tribunal juzgar de que Liberación Nacional ha incurrido en la falla de usar el tiempo de trabajo para hacer campaña electoral. Entonces, la Organización de Liberación Nacional es territorial en todo Costa Rica. Somos el único partido que fue a distritales completas. En este momento, cuando nos faltan tres meses para las elecciones, debemos estar en un 70, 80% de la organización básica. Pero también tenemos una organización sectorial y una organización intelectual. Eso, junto, es lo que hace que seamos el partido a vencer en este país y que estemos tan distantes en todas las encuestas. Don Jorge. Bueno, es decirles, esto lo que está aquí es el informe del Semanario Universidad. Lo de Liberación Nacional está acá, aportado por gente de Liberación Nacional. Gente que no le gusta, que lo lleven y que lo encasillen y que le digan, mire, a partir de este momento usted o se matriculan estas redes solidarias o su futuro en la institución está, que es lo que está ocurriendo hoy en el ICE, por ejemplo, que podemos hablar grandemente sobre eso, es decir, cómo metieron esa gente. ¿Hay algún tipo de coacción, siente usted, de apoyo frente a posibilidades de ascensos en la institución más adelante o de progreso? ¿Pero qué cosas han percibido ustedes en ese sentido que está relacionado con esta construcción de estas redes? Eso se lo hicieron ver en la reunión que dirigió don Antonio Álvarez de Santi y Alejandro Soto Zúñiga, que lo tenemos en el Ministerio Público por esa superposición de horarios, porque eso es lo que no se vale, es decir, una persona como Alejandro Soto Zúñiga, asistente de la Presidencia Ejecutiva de la Caja, funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social desde 1983, participaba en reuniones alternativas en dos, tres instituciones. Entonces, esa persona se hace cargo de la parte tecnológica de la campaña de liberación nacional de una persona que de tecnología no entiende nada. Lo único que sacamos nosotros conclusiones es de que está soportado por gente de tecnología, de dice, de liberación nacional, ha llegado a Javier León que es un miembro del Partido Universal. No hubo respuesta a la pregunta don Jorge, ¿hay alguien que haya sido amenazado, condicionado, que se le esté diciendo que si no cumple un breviario, quién? Claro, claro, ya lo aportaron, si no, de gente que ustedes invitaron. No, no podemos... Usted dice que en esa reunión se planteó el tema, usted tiene alguna prueba. Estas son las pruebas. No, 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 ahí dice que a alguien se le promueve por cumplir esto. Claro. Ahí dice, ¿dónde dice? Enseñame. No, 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 enseñame. No, no, enseñame. Fue lo que dijeron. No, no, enseñame. No, no, enseñame. Yo estuve en esa actividad. Sí. Y eso no ocurrió, no. Claro que ocurrió. Usted está faltando la verdad. No, no, no. Si usted dice un nombre, uno solo, de alguien a quien se le haya propuesto promocionarlo, o degradarlo, o beneficiarlo. No promocionarlo. No promocionarlo. No promocionarlo. ¿Qué es? No, no, no. Entonces. Vamos a ver. Entonces. Que no vengan, es la palabra que utilizaron, que no vengan a después a pedir puestos, ni a pedir este... Usted lo escuchó, pero usted tiene una grabación, usted tiene un video, pero entonces presenta la denuncia, usted es candidato a diputado, hágalo, 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 pero eso es lo que vamos a hacer. Y vuelvo de nuevo a la filmina inicial, cuando ese texto se lee, el objetivo general, junto con el objetivo secundario que dice, apoyar y fortalecer a los miembros activos del sector público, es muy fácil entender que si se participa en el esfuerzo de llevar votos para Johnny Araya, se va a tener un fortalecimiento de la posición dentro de una institución. Digo, eso se desprende de manera natural de la lectura de esa primera filmina que se ha presentado en esas charlas. Mauricio, me parece que eso es una inferencia, a gusto del entrevistador o a gusto del que quiera leerlo de otra manera. Yo le estoy explicando cuál es el origen. Le estoy haciendo la exégesis de ese documento. Y cuando aquí se dice que esto se utiliza para condicionar, yo lo que digo es, deme nombres y apellidos. Ahora, póngame casos concretos y el Tribunal Supremo de Elecciones, vea que ustedes mismos hoy lo publican, ahí, de un funcionario del tribunal que dice, debe verse cada caso concreto, porque la Organización de Liberación Nacional es democrática, es abierta, es auscultable y da resultados. Por eso es que nos mantenemos encima en todas las encuestas de este país, a pesar de los que dicen que no estamos bien. Don Jorge, en concreto, esa estructura, esa red, ¿cómo es que se conforma? ¿Cómo opera? Bueno, ahí está bien claro con los nombres de los responsables. Esa gente que dentro del sector público ha venido ocupando esos puestos de privilegio. Pongo el ejemplo de Alejandro Soto, el de David Barbosa, el de esa señora Verdugo, el de cuánta gente más, digamos, en la administración Aria Sánchez, que eran los que trabajaban, los que hacían todos los procesos, cuánta gente metieron al ICE y a la Caja del Seguro Social por cuestiones de ser liberacionistas nada más. Don Alejandro Soto está trabajando en una institución y está en la campaña, eso es lo que está diciendo usted. Está con permiso de la Caja del Seguro Social. Está con permiso, entonces, ¿cuál es el delito? O sea, ¿cuál es el problema? El delito está en el Ministerio Público. No, señor, estamos hablando de política. ¿Tiene un delito de Alejandro Soto? Sí, señor. ¿Está condenado a un Alejandro Soto? No, está denunciado al Ministerio Público. Ah, entonces, no es un delito, Jorge. Sea serio, por favor. No, 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 si no hay un delito, si no hay condena, no hay un delito. Hasta ahí llega el Poder de Liberación Nacional. En el próximo segmento continuamos con esta discusión, cuando volvamos, no se desprende de su pantalla. En unos minutos estamos de acuerdo a su vez. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta ocasión conversando con don Jorge Arguedas, presidente del sindicato Antec del ICE, y con don Rolando González, gerente de campaña del PLN, acerca de la red que crea el Partido de Liberación Nacional en instituciones públicas para obtener votos. Don Jorge, entonces, específicamente esa red, ¿cómo funciona? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo se estructura y se articula dentro de las instituciones? Bueno, vea, aquí, en el caso le hice en concreto, que es el compañero David Barbosa Zúñiga. Tiene un teléfono que se lo ponen aquí para localizarlo a él, para localizarle un teléfono del ICE, que lo pague el ICE, que lo pague el erario público. No puede estar en función del Partido de Liberación Nacional, jamás. O los correos, o los anchos de banda de David Barbosa, coordinador de esta red en el ICE, en cada megahercio de ocupación de la banda ancha, es plata del ICE. Dice el artículo 146 del Código Electoral, se prohíbe a los empleados públicos dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Ustedes tienen por demostrado que estas tareas, o algunas de esas tareas, se han usado o se han hecho durante horas laborales. Claro, claro, claro. Por ejemplo, se cita una reunión al Balcón Verde a las 4 y 30 de la hora de salir a los trabajadores del ICE. Entonces uno dice, bueno, no sé cómo. Igual que hacía Alejandro Sotres, asistía a 3 reuniones simultáneas y cobraba la dieta. Esto es abuso de poder. ¿Y se está usando el cargo para beneficiar a un partido político? Claro, al Partido de Liberación Nacional. ¿En qué sentido? ¿Cómo se usa el cargo? En organizar esta red, porque si usted lo ve, no es para formar ideológicamente el suelo, porque al final en algún momento dicen que no importa si es la persona que va a llevar a votar entre los tres miembros familiares, que no importa que sea liberacionista o que no crea en liberación o que ideológicamente no existe una liberación, entonces es un número. Y eso me parece que no es sano para la democracia, sino que llevar a la gente no a un debate de ideas, sino a cuestiones de clientelismo. Don Rolando, el que un funcionario... Perdón, un minutito. Don Jorge dice que una persona es delincuente y él se convierte en tribunal de justicia. Dijo, es un delito y no hay juicio, no hay juicio. Acabo de decir que ahí hay un texto que dice que no importa de dónde venga la gente, ni la formación, ni nada. Léamelo, por favor. Sí, aquí está. Ya lo vamos a... Que lo busque mientras usted me pregunta. Don Rolando, le iba a consultar el hecho de que un alto cargo de una institución, por ejemplo, Don Alejandro Soto en la parte de tecnología e información, y después articulado por el señor Barbosa, Daniel Barbosa dentro del ICE, que tiene un alto cargo en el ICE, que en educación... ¿Qué es un alto cargo? Bueno, vamos a ver, una persona que tiene una posición jerárquica de importancia... Como un presidente de un sindicato que es candidato a diputado, eso es un alto cargo. Pero... Eso es usar el tiempo laboral para dedicarlo a la campaña del Frente Amplio. Es que altos cargos son relatividades. La pregunta que me dice, presidente ejecutivo, eso es un alto cargo. Eso es un asesor, no es un... Yo soy técnico de telecomunicaciones... Un asesor no es un alto cargo, o sí. El hecho de que un funcionario con jerarquía y una institución promueva una red de votación a favor de un determinado partido y tenga un esfuerzo claro de articulación de esa red, eso no implica, digamos, en el sentido de lo que habla el artículo 146 del Código Electoral, usar un cargo para beneficiar a un partido político. Eso está desarrollado por el Código Supremo de Elecciones. Esa jornada laboral que está absolutamente prohibido. Fuera de jornada laboral, todo ciudadano que no tenga una prohibición explícita, que ahí están enumerados, hace ejercicio de su soberano derecho democrático. El caso de David Alboza acaba de terminar de ser jefe de la unidad estratégica de negocios más importante del sector telecomunicaciones, que es la atención del sector empresarial. ¿Cuánto es acaba? Acaba, dos meses. Ok, ¿y de cuándo es este documento? Bueno, él viene trabajando en eso. Don Jorge, usted lo que quiere es castrar la posibilidad de acción política de un funcionario del INSEE, porque ustedes tienen control de las ciencias internas, ustedes tienen control de las ciencias internas. No, no, no. Entonces, esas cosas no las trasladen a la campaña. No, no, no. Haga el Frente Amplio lo mejor que puede en organización sectorial y compita, y no descalifique al que hace las cosas. Casualmente lo que estamos llevando a este debate porque las cosas no son claras. Pero eso, vea el atrevimiento, Mauricio, que dicen, en una de las declaraciones de Don Jorge, que el tribunal desmantele las redes. ¿Ve el absolutismo que se le sale? ¿Cómo el tribunal va a desmantelar la organización de un partido político? Puede objetar particularidad. Si está usando fondos públicos. ¿Cuáles fondos públicos? El teléfono celular. Eso se denuncia particularmente. ¿Se juzga particularmente y se resuelve particularmente? Ah, cuidado, cuidado, no saben ustedes. Don Rolando, pero digamos, lo que usted está planteando, usted está diciendo, bueno, hagan ustedes también lo que nosotros estamos haciendo porque tenemos una capacidad de organización. No, pero eso no significa convertir a una institución pública en el escenario, en la arena de lucha de partidos. Incluso, por lo que usted está diciendo, sería como legitimarlo, legitimar absolutamente que una institución se convierta en el campo de batalla de partidos políticos. Yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo, hagan lo que hacemos correctamente. ¿Acaso que estoy aceptando los cargos que ustedes dos están formulando? Estoy diciendo, la Liberación Nacional tiene una organización sectorial óptima que cubre todo el territorio nacional. Igual lo tenemos en adultos mayores, igual lo tenemos en juventud, en mujeres, en cooperativas. Quiere decir que en cada uno de esos casos estamos quebrantando una presunta ley. No, porque a la medida, te miente el locutor en cada uno de los casos. No, porque digamos, en esos casos ni los jóvenes ni los profesionales están insertos, digamos, en una institución pública. ¿Cómo no? Si en este país la mayoría de los profesionales están en el sector público. Sí, pero digo, pero entonces, el magisterio, que tenemos una red nacional poderosísima, que en octubre del año pasado, para citarle alguna fecha, hizo una reunión de 4 mil personas cuando ni siquiera estábamos en lucha de tendencia para apoyar a Johnny Araya. Entonces hay que descalificarlo. Pero, ¿se da usted cuenta? Es disparar con escopeta a ver qué se pega. Yo le garantizo, don Mauricio, y como aquí todo queda grabado, que si llegan a formular esa denuncia, eventualmente encuentran una falla. Pero que la red esté hecha truculentamente, lo que está es bien hecha, y va a dar resultados, porque además ahora nos la están afamando. Cuando tres medios nacionales divulgan lo que hemos venido haciendo correcta, y buenamente, me parece que nos ayudan. Don Jorge, una pregunta en el sentido de lo que decía don Rolando. Bueno, usted como presidente de Antec, ¿en qué se diferencia, digamos, el trabajo que usted hace y la posición que usted tiene, y la gestión interna que usted hace con sus compañeros en el ICE? ¿En qué se diferencia eso de lo que están denunciando que está haciendo la liberación nacional? Bueno, vamos a ver. Un sindicato es una organización de control político contra la institución. Eso nos hemos convertido denunciando la corrupción de liberación nacional durante 40 años. Y de promoción partidaria. Exacto, y de promoción partidaria. O sea, Antec es un sindicato de frente amplio. No, no, no. Bueno, no se lo permite la constitución. Ah, pero entonces usted acaba de decir que es de promoción política partidista. La otra cosa es mi derecho individual. ¿Cómo lo va a hacer senal porque soy dirigente sindical? No señor, nadie está hablando de eso. Nadie está hablando de eso. Dirigente sindical soy por protección de la organización internacional del trabajo. Aquí tiene la identificación de Antec para venir a un ataque político electoral. Eso es lo que le estoy diciendo. Usa usted tiempo y recursos de Antec para la campaña del Frente Amplio. No, nunca. Nunca. Muy bien. Nunca cuando yo oí. Lo felicito. Cuando yo oí a una actividad del Frente Amplio, saco mis vacaciones. ¿Por qué no la saca David Barbosa? ¿Por qué no la saca Alejandro Soto? Ve a Alejandro Soto. Pero no dice usted que don Alejandro Soto está con permiso de negocio de salario. Ahora sí, pero en el Ministerio Público está la denuncia. Pero el tema está condenado. Está condenado. No lo ha condenado. Usted está condenado por las causas que le han atribuido. No lo ha condenado. Usted tiene sentencia en contra. No lo ha condenado. ¿Por qué no es usted delincuente? Porque el tema queda planteado. El tema queda planteado. Pero no me leyó el parro. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Las redes sociales familiares deben enviarlas a Ovaldo García. A Ovaldo García. Recordemos que nosotros no vamos a trabajar con redes solidarias familiares. Para ello solicitamos familiares y amigos que no les interese la política. Eso es clientelismo. Eso es número. Perdón, perdón, que no les interese la política. A usted solo busca los votos adscritos del Frente Amplio. No busca la gente que está indebido. Hay que buscar a la gente. Perdón, perdón, perdón. Hay que buscar a la gente. Hay que buscar a la gente. Perdón. Eso es difícil. Un segundo. Usted dijo. ¿Se da cuenta lo falazón de eso? No, no, no. Un segundo. Lamentablemente, este programa nada más nos dura media hora. Eso podríamos discutirlo muchísimo más. El tema está planteado. Hay diferentes percepciones acerca de lo que son estas redes. Y la discusión es totalmente legítima. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo a ambos. Y a ustedes, por favor, acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Puntos de Vista. Muchas gracias. Puntos de Vista